¿Qué es lo que yo veo? Que vos sos un amor que te encanta andar súper bien arreglada, el fashion, la moda y todo esto. Lo espiritual, que eso es trending, marica lo de manifestarse, está pegado. Entonces vos tenés que ver cuáles son tus fortalezas, vos misma las sabrás. Hay personas que no necesitan hacer todo esto, sino que hay personas que de una dicen, ay, yo no le tengo miedo a nada y yo voy haciendo de todo. ¿Qué me pasó a mí? Yo siempre he sido esta persona que ustedes ven, yo siempre he sido muy divertida, pero sobre todo que yo no tengo un filtro. Yo no tengo filtro. Entonces obviamente yo empecé a hablar en las redes sociales, normal, como soy yo. Esto le gustó a mucha gente, pero yo vi que obviamente si yo quería empezar a vivir de esto, ¿qué me vas a echar encima? Viste, eso es lo que yo digo. Obviamente yo vi que si yo quería empezar a vivir de esto, entonces yo tenía que ponerle seriedad, obviamente ser disciplinada. La disciplina es súper importante. Y a mí me encanta mantener arreglada, pero ¿cuál es mi propósito este año? instruirme más en cuanto a la moda. Yo también. Ese es mi propósito este año, instruirme más en cuanto a la moda, porque yo hago Guerrero y Udmín, que eso está súper en tendencia. Lo que hacemos nosotros de mostrarle la pinta a la cámara. Pero obviamente como cada persona tiene su esencia, cada persona lo hace de manera diferente. ¿Yo qué hago? Que yo me pongo a escuchar música, hago la gritadera, me veo perro, se me ve. Así como soy yo. O la asegurada se midiéndose ropa y dice, no, con esto parezco un zapato, me pongo la otra vaina y la risa. Entonces ella se midió varios outfits. Yo ya sé en mi video lo que yo ya me voy a poner. Entonces mientras yo me voy diciendo, van pasando cosas. Que canto la canción, que llega mi novio, que me muevo la bailada, que me ensayo la pelada y todo ese tipo de cosas. Eso yo lo he implementado a todo lo que está en tendencia. Mi personalidad yo lo he implementado a lo que está en tendencia. Sopla, sopla. Ahora, como te digo, yo me quiero inscribir en cuanto a la moda, porque yo siento que la imagen es muy importante. Yo siento que yo me he visto bien. Yo tengo muchísima ropa, pero yo quiero llevar mi imagen a otro nivel. Minichur. ¿Sí me entiendes? Ese es mi propósito este año y cuando ustedes me vean, ustedes van a decir, Karen se está dando rejo con los outfits. Yo siento que yo me he visto bien. Sí. Yo siento que yo me he visto bien. Tú tienes tu estilo. Exacto. Estás horrible. Pero como te digo, yo quiero llevar mi imagen a otro nivel, porque yo quiero este año subir ese peldaño. A ver. ¿No has pensado verte rubia? Yo ya he sido. Sí. Castaña clara. No, pero rubia. Rubia, rubia, rubia. Rubia, claro. Yo lo he tenido en este color. Y un poquito más claro. Y me ve espectacular. Sino que me veo más pálida. En cambio, yo en mis redes sociales muestro mucho cuerpo. No, pero las rubias se ven muy bien. ¿Muestra mucho cuerpo? Ay, no, que Mr. Colombia. Pero sí. Sí, Mr. Colombia. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La Casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. ¡Gracias!